El día de hoy iniciamos un recorrido en búsqueda de los sabores y conceptos más originales. Un conjunto de expresiones gastronómicas que podemos encontrar en el mismo lugar y donde se puede comer de todo eso. En brochetas buscamos simplificar las cosas y creemos que todo en una brocheta sabe mucho más rico. Manejamos frescura, nos basamos en eso, todo lo manejamos a la parrilla. Lleva un procesito, todos nuestros alimentos llevan un proceso de plancha, parrilla. Todo va grileado y usamos todo tipo de proteínas, desde pollo, camarón, atún, salmón, pulpo, arrachera y el ciflor. Y lo combinamos con nuestros famosos brócolis que son hervidos al punto y van sazonados con un mix de la casa y un poquito de mantequilla a base de ajo. Nosotros empezamos en Playa del Carmen con este proyecto comer saludable, comer original, rápido. A la gente le ha gustado bastante, tenemos familias, tenemos niños, tenemos parejas de recién casados, tenemos familias completas, monchosos, de todo. Entonces los invitamos a probar brochetas, comer algo diferente y comer algo saludable. Si se te antojó, regálame un like y suscríbete al canal para que estés súper al pendiente de todos los lugares que nos falta por conocer. Yo soy Irika Cosegarten y nos vemos en el próximo The Food Truck Experience. Chao. Chao.